No tengo bandera Ni nación No hablo tu idioma Soy un animal Vivo y muero En cualquier lugar Tengo un sexo con quien quiero Si se da Porque yo soy De una especie diferente a vos Y cuando quiero Me voy sin una explicación No necesito arreglar No necesito morar Porque yo soy De una especie diferente a vos Y cuando quiero Me voy sin una explicación No necesito arreglar No necesito morar Con el corazón abierto voy Corro el riesgo Si me quieren lastimar Veo el aura Veo el aura No necesito arreglar No necesito arreglar No necesito arreglar No necesito morar No necesito morar No necesito arreglar No necesito arreglar No necesito arreglar Porque yo soy De una especie diferente a vos Y cuando quiero Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque yo soy de una especie de peregrado Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque tengo ojos de perro Porque veo como perro Porque pienso como perro Soy un perro, soy un perro Porque amo como perro Y te vuelo como perro Y te cojo como perro Soy un perro, soy un perro Y te siento como perro Mis amigos son los perros Y me junto con los perros Soy un perro, soy un perro Soy un perro, soy un perro Gracias, señor Gracias, señor